Ey, pilas que acá están los patagorda y acá están los cangrejos más frescos. Son algunos de los gritos de los vendedores en el mercado de la Caraguay, donde para comprarlos, la oferta es la que manda. Por ahí tenemos 12 dólares de la tabla, los pequeños y los grandes a 15, puede ofrecer. Aquí le dejo 55 a la plancha y ya le dejo 48 dólares. ¿Se va a dejar 50 a la granja? Claro, eso es todo lo que usted tiene, fresca, me sirvuta, si puedo yo le dejo. 50 a la granja, sí. Y escuche bien cuáles son los horarios, que los puede encontrar recién cogidos. 6 de la mañana, 8 de la mañana, 11 del día hasta las 10, 11 de la noche. ¿Pero la marugada también viene la gente a comprar? Claro, 4 de la mañana. Muchas personas están confundidas que dicen que la veda es de la maleche y eso no es. Pero no coma cuentos si usted escucha que los cangrejos están lechosos, que están agrios, nada de eso. Aquí en el mercado de la Caraguay ya están listos en atados, para que usted los pueda llevar hasta la mesa de su hogar. Pero si los prefiere, preparados. También aquí en los comedores, están al punto para que deleite su paladar. Y hay de todo y para los paladares más exigentes, y hasta para los que se despiertan con hambre en la madrugada, y no saben dónde ir a comer. ¿Cómo se llama este plato? Esto se llama arroz marinero. ¿Y su secreto cuál es? Es el coco, la sazón, mi amigo. Sí, es algo muy fresco, bien preparado. El arroz con cangrejo, 6 dólares, y el cangrejo a la criolla, que vienen 3 cangrejos. ¿Cuánto vale el cangrejo a la criolla? 5 dólares, 3 cangrejos. El secreto es propio, ese no se dice, pero de seguro que sale muy delicioso. Y como dicen ellos, todo del mar al plato, rico y barato. Bien atendido todos los días, hasta las 4 o 5 de la mañana estamos aquí. Cristian Barzallo, Noticiero.